Y bailamos apoyados tú en mí y yo en ti Con los dientes apretados intentando sonreír Pero hasta el momento ni nos sentimos obligados ni el formato single es... Nos sentimos todos muy cómodos de hecho Y esto que sí, desde octubre hasta marzo habremos sacado diez canciones Música para cerrar las discotecas Algo que bailar si al final se acerca Y que nos permita salir de aquí Es todo ventajas Y tendrían que estar todos los grupos en Mancam Y podernos echar todas sus novedades Y sería que hay un grupo, incluso grupos grandes Que tuviesen sus canciones en Mancam Es una gran plataforma Ventajas como no tiene publicidad por ejemplo Bueno, hay servicios gratuitos, luego se prepara un extra Pero vayas cartas gratuitas también Eso es bastante complejo Estadísticas, ¿no? Y hay un grupo grande, ¿no? Estadísticas ¿Ah, sí? Sí, el último disco está la marca Sí, porque al final es como un poco lo que ha sucedido después de MySpace, ¿no? Sí Que todo lo malo lo ha intentado poner un poquito Sí, lo que le falta es el... Se ha ido a una red social que no lo tiene Pero esto ya lo haces a través de Facebook y... Tampoco es necesario Es muy ordenado Eso a Laura le va bien Eso a Laura le va bien Tener cruzó los dedos Para que no me falles Tú también Pero yo creo que en general Como ha habido muy buenas noticias en muchos medios Todo ha sido como una sorpresa constante O sea, The Guardian ha sido una más, pero ha habido un montón Sí, es que la verdad es que no te asesorbríamos decir Estamos ya... Ya es como... Bueno... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué puede pasar más que esto? Y de repente viene otra cosa más grande Pero estamos un poco ya que... Bueno... Nos lo vemos un poco desde fuera, ¿no? Sí, es una expresión esta Hay que corregir tu postura corporal Deberías tener un seguro de tal Mantener una dieta baja en sal Tenemos unas cosas preparadas Cada uno tiene la suya, ¿no? Yo no sé por el tabler Yo no sé por el tabler Bueno... Tú siempre decimos la misma Maritalia del Palo Que es una que siempre... Ya hace tiempo que íbamos hablando Que es la canción perfecta para que te echan a un sitio Que te mandan a casa Pero luego ellas también tienen más canciones Sí... Tú tenías una fraccina Yo he oído alguna más aún, ¿no? No recuerdo quiénes eran Yo siempre Pegasus La de... Ah, sí El final de la noche de Pegasus Yo me sumo hoy al final de la noche de Pegasus Estarían aquí y acabar con el final de la noche Bueno... Bueno... Yo algo... Alguna vez te he dicho Antonia Fon De Caldebar y Guita Debe ser muy franca Es un motivo de lo que te entes Pero bueno... Luego también está Que una canción que te gusta mucho A lo mejor te detiene más, ¿no? Como el final de la noche de Pegasus Que te guste, sí, 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 sí Pero si tiene Motoric como que no es Motoric es subidón Sí... Yo me acuerdo un día que en las salas de Apolo cerraron con Chicago De Subidón, Steven Y fue un buen cierre Porque ya no... Ya está Te vas a casa No vas para la lista Sí Muy bien No vas a casa No vas a casa No vas a casa No vas a casa